Bueno, nos vamos a contacto con Cami, ¿no? Sí, contanos Cami, estamos contigo, ella. Hola amigos, lo prometido es deuda. Yo les había hablado de que hoy le íbamos a poner música a la mañana, por eso estamos con Mariana Lucía, cantante y compositora brasileña, pero ya vive en Uruguay hace mucho tiempo, me parece que ya lleva la sangre charrúa, aparte por la familia, y se habla un español a la perfección. Sí, sí, creo que mi lengua materna es el español, porque dicen que la lengua materna es la que es de tu madre, y mi madre es uruguaya. Igualmente creo que, como vos bien advertiste, hay algo que cuando hablo se me nota ahí, no sé si es como algo más nasal. ¿Y en las canciones te tirás más al portugués que al español? Ya no, ya estoy más, bueno, intento componer más en español, igualmente noto que hay una colocación de la voz y una forma de cantar que tal vez sea más de la tradición de canto brasilera. ¿Cómo fue lanzar un quinto disco en plena pandemia? Porque lo lanzaste ahí por fin de abril, ¿tenías la idea de lanzar? ¿No dijiste o consideraste quizás la posibilidad de atrasarlo un poco? Consideré la posibilidad de atrasar, y bueno, con el equipo con el que trabajo decidimos que no, que estaba buenísimo, buenísimo en el sentido de que, bueno, por algo fue así. Y de hecho, si voy un poco a toda la temática que está desplegada en el disco, empatiza muy bien con la pandemia. ¿Por qué el nombre La Eternidad y sus Tantos Sentidos? Por ejemplo, La Eternidad y sus Tantos Sentidos. Digo, La Eternidad y sus Tantos Sentidos es un verso de una de las canciones del disco, que se llama Del Libro de los Muertos. Y a mí me pareció lindo porque me parecía que daba como, viste, como un título de un libro. Hay un escritor que me gusta mucho que se llama Kundera, como un título largo, o sea, lo anti, viste que en general comercialmente le dicen, no, un título punch, cortito. Yo dije, no, que cueste. Entonces me pareció interesante, porque aparte de esto de la pandemia, también a todos, o bueno, no sé si a todos, voy a usar el lenguaje inclusivo, porque hay gente que ha laburado más. Pero lo cierto es que, bueno, hubo como una incertidumbre, ahora veremos qué pasa, pero que también te hacía conectar con algo un poco más eterno, incierto, cuánto va a durar esto, qué va a pasar. Y el disco tiene mucho de eso. ¿Cómo es ser artista en estos tiempos? Porque por un lado está bueno parar un poco la pelota, estar en casa, componer, pero por otro lado la fuente de ingreso principal, que son los shows, está totalmente detenido. Sí, es tremendo eso. Para los artistas se está haciendo un desafío, un gran desafío, porque además también artistas, técnicos, productores, toda la gente que trabaja dentro de la cultura. Y me parece que lo que pasó fue que al principio hubo como un desboque, como una cosa de necesidad, entonces en las redes todo el mundo haciendo vivos, vivos, vivos. Y claro, y eso es muy delicado, porque en realidad el objeto que vos tenés de intercambio abstracto son tus canciones. Entonces todo ese contenido es como lo estás tirando a todo el mundo. Pero bueno, yo creo que ahora estamos como en un momento ojalá que se empiece a reactivar, que también los propios artistas creo que por todo esto que pasó nos dimos cuenta de que, che, vamos a parar un poco con regalar lo que hacemos, porque en definitiva eso es nuestro tiempo de producción, es tiempo de trabajo. Recién mencionabas la canción del libro de los muertos, que es una canción que hace poco lanzaste el videoclip. Sí, es una canción que lancé hace poquito el videoclip. Yo estuve viviendo en Colombia cuando compuse esa canción. Todo el disco fue creado un poco como dentro del embarazo y mi porperio. Yo tengo un hijito de dos años. Y él nació en Colombia. Entonces, bueno, está como teñido mucho. Para algunas madres tal vez no haya sido así, pero lo cierto es que como que el porperio te deja como en un lugar medio... Digo, tenés que, ¿no? Estar muy en tu casita, con el bebé, como una cosa medio atemporal. Y bueno, y a mí todo el embarazo me invitó, y el porperio me invitó mucho a reflexiones. No sé, la vida, la muerte, por qué, para qué, ¿no? Un hijo y esta cuestión de la continuidad. Entonces, es un disco que tiene mucho de los... Habla mucho de los ciclos. Y de la maravilla de ser madre y lo agobiante también. Mariana, el productor del disco, Diego Drexler, te impulsó a agregar una canción ahí como a último momento. ¿Cómo ha sido esa decisión? ¿Cómo ha sido trabajar con él? Bueno, con Diego es fácil, por suerte, porque él ya venía tocando conmigo, el disco anterior, Mi Corazón Bombón, también fue el productor. Y yo, claro, yo tenía siete canciones. Entonces dije, bueno, esto es lo que hay. Estaba en modo práctico total, ¿viste? Recién parida, vamos, vamos. A lanzar. A dar, ya está. Es un disco digital también por eso. Yo estaba en una cosa con, no, que sea rápido, que sea, ¿viste? Y Diego me dice, che, Mari, pero un temita más, un tema, hacete un tema más. Bueno, metemos otro tema. Yo estaba como buscando temas de otros compositores. Y me dijo, no, dale. Y ahí medio como sobre, casi a punto de empezar a grabar, aparece esta canción, Cielo, que no sé ni si llega a ser una canción. Es como una melodía medio mántrica que da cierre el disco y que además tuvimos la suerte de que Keshi, una pianista española, cancionista también radicada acá en Uruguay, hizo todo un solo de piano, se copó, lo dejamos ser en la grabación. Entonces todo el final del disco es como, parece, no sé, de Bussi tocando el piano divino. Eso me encantó. Y da como esta cosa de eterno. Nos das ganas de escucharte cantar. ¿Podemos cerrar con una canción? Sí, re. Perfecto. Hacemos un temita. Hacemos el libro de los muertos. Dale. Versión mini. Hernando se va y Gina, uh, 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 se puso a rezar por su alma divina. Podrá atravesar su bardo tranquilo, uh, 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 esa confusión que conlleva estar, está bien pensado nuestro destino. Nacer y morir es un ciclo tan fino. y la eternidad y sus tantos sentidos. sería agobiante estar siempre vivos. y vos... divino, para conocer más de tu trabajo, para conocer más de tu trabajo, entonces, lo escuchamos en tu disco digital. Eso, la eternidad y sus tantos sentidos que está en todas las plataformas y en YouTube también. Querías que fuera difícil el nombre, hasta vos te complica Muchísimas gracias A ti Camila, muchas gracias Gracias chicos, seguimos con ustedes Muchísimas gracias Que vos Si venís loco de la calle Te pones esta música y es como que La calma divina Uy, ya me corrupaba Bueno, entendí por qué vino Fede Wissan